Muchos ni entendemos qué quiere decir, un subfruto, pero un subfruto es lo mismo que privatización y es lo mismo que robarse los bienes del puerto, señores, y los bienes del puerto son el bienestar de toda la nación que se acumula. Y esas promesas, esas promesas que nos hizo, ese documento que firmó, que dijo que no iba a privatizar, ahora está siendo mentira, porque esta empresa se va a llevar con el subfruto que usted dice, los bienes de todos los guatemaltecos y va a dejar en la miseria a esos 3.000 trabajadores y sus familias que están allá en Puerto Quetzal.